El señor Paco Barranquero lo visita hoy en nuestros estudios de Sintonía San Pedro y viene muy bien acompañado. Viene con una señora encantadora que es Irma y que bueno, también nosotros ya la conocíamos antes, es amiga y ha sido también compañera de los medios. Bienvenidos a los dos Paco. Muchas gracias Elena. Bienvenidos, bueno me alegra mucho de que hayáis venido porque bueno, tenemos que decir que Paco es un malagueño pero muy viajero. Ha viajado muchísimo, viene de México con cosas realmente renovadoras que van a ser, bueno, van a triunfar aquí en el mundo. Ya están triunfando y él nos la trae aquí también a España para que las utilicemos y las conozcamos. Son cosas naturales, utilizado con, bueno ellos mismos que nos cuenten, que ellos charló mucho mejor, ellos que nos lo cuenten, que yo me he quedado realmente impresionada. Porque realmente el resultado se ve así, en dos minutos. En dos minutos, efectivamente. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por acogernos aquí. Pues efectivamente, estoy recién llegado de México de hace un par de meses y estamos introduciendo en España, pues una empresa que está batiendo récords a nivel mundial en cuanto a anti-envejecimiento se trata. ¿Cómo se llama la empresa Paco? La empresa se llama Genes Global. Es una empresa de origen americano y que está ya asentada en más de 118 países del mundo. En tan solo 5 años y medio para 6 que va a cumplir prontito. ¿Y con cuántos productos cuenta esta empresa? Tiene una gama... ¿Nacido cuántos años? Va a hacer 6 años. 6 años en septiembre hará y es una empresa que está dándole una oportunidad a cualquier persona, por un lado, a poder aplicar sus productos con la última tecnología anti-envejecimiento que existe. Y al mismo tiempo, poder generar ingresos que creo que hoy en día, no solo en España, sino en muchos países, tener una diversificación de ingresos es interesante. Entonces, nos aportan dos vías posibles para las personas interesadas. Bueno, vamos a hablar de todas estas investigaciones que al final hemos visto el resultado y que, bueno, ya muchas personas lo utilizan y que, bueno, pues sustituye al voto. Que hay personas que le han llamado la crema, ¿no?, en voto. Sí, el voto es en crema. En concreto es este producto que es el último que ha sacado la empresa. Es un producto que está llamando muchísimo la atención. Son unas ampollas que se aplican directamente a la piel y ayuda a eliminar bolsas, ojeras, arrugas en un par de minutos. Vamos a ir viendo vídeos también que ellos nos han aportado para que veamos que sí, que funciona. ¿De qué está con esto? Sí, esto lleva, el componente principal es argireline, que es muy conocido en la industria porque produce ese tipo de efectos. Lo que pasa es que la combinación de argireline tiene que ser exacta, ¿no? Ellos han sabido, Yenés ha sabido combinar bien. Y además lleva una serie de silicatos de sodio, magnesio y aluminio que actúan de tensores. Entonces, aunque tiene un efecto temporal de 7 a 9 horas, pero está causando sensación. Todo el mundo quiere verse ya joven, ya sin esas bolsas, esas arrugas para salir a la calle, para ir a una fiesta, para... Y está siendo una sensación tremenda, ¿no? Y esto está comprobado que no tiene efecto secundario de ningún tipo. Está testado por dermatólogos. Nada, cuantas veces quieras, lo desees, lo necesites, se utiliza. Cada vez que uno diga, me he levantado un poquito, me noto las arrugas, las ojeras un poquito. Un evento que vayamos a tener, un momento dado, una gala, una fiesta, una voz, un acontecimiento así, pues nada, echamos mano del milagro. Echamos mano de las agilas. Reales que uno tiene, ¿no? Exactamente. Te das cuenta cuando te has abusado y claro, cada nueve meses o cada equis tiempo tienes que volver a pincharte que ya pierde la expresión de tu cara, ¿no? Y con esto no pasa esto, ¿no? No, no, esto vuelve a recuperar efectos cenicienta a las 7 o 9 horas, pero sí es interesante que esta empresa realmente no se ha hecho famosa por esto. Esta empresa está rompiendo récords a nivel mundial con una línea de intensificación de juventud. La idea de ellos es rejuvenecer de afuera a adentro y de adentro a afuera. Hay productos para consumir, para tomar y una línea de productos para la piel espectacular, ya con efecto permanente. En concreto tienen un serum basado en factores de crecimiento de células madre adultas, desarrollado por el doctor Newman en Estados Unidos, que es pionero en la investigación de antienvejecimiento a base de células madre, ¿no? Y estas han tenido unos resultados poderosísimos, ya no solo para quitar arrugas, líneas de expresión, sino para clarificar la piel, manchas y casos ya de pieles un poquito más enfermas, con acné, con ese tipo de problemas, que está ayudando muchísimo este serum a que vayan desapareciendo un poquito. No, es mucho, por ejemplo, de las quemaduras, ¿no? Que las quemaduras que son realmente muy aprehensivas. Hemos un quemado y es que es súper aprehensivo ver un rostro, como el que vamos a ver en las imágenes, y cómo se ha generado con el serum, ¿no? Sí, el serum, después de varios meses... Con la constancia del uso, ¿no? El serum y la línea Luminés lo que tienen son estos factores de crecimiento. Realmente, creo que a nivel mundial es el único serum que tiene más de 240 factores de crecimiento de células madre, del tejido adiposo. Y realmente estamos viendo resultados espectaculares. Esta empresa inició sus operaciones en Asia hace cinco años, y donde nos vienen muchísimos ejemplos es desde Asia, desde Tailandia, desde Indonesia, y ya en Europa también, que está empezando la empresa a dar fuerte, pues casos de regeneración de piel, porque es regeneración celular, ¿no? Entonces, estamos encantados porque son productos que funcionan y que cuando uno prueba... ¿De cuántos productos se compone la gama? Sí, pues tiene la línea para la piel Luminés, tiene seis, tiene el serum, la crema de día, de noche, la limpiadora, una mascarilla lifting y una crema corporal. Después está este producto, que es el último que han sacado, está recién lanzado al mercado mundial, ¿no? Que es efecto temporal. Y después tiene otra serie de productos, en total, pues unos cuatro o cinco, que son de tomar, y que están basados en investigaciones, las más recientes y más galardonadas sobre el tema de antienvejecimiento y retraso de... Claro. Y luego este que tenés también, que es para tomar, ¿no? Sí. Vamos, también me he visto en la foto, que vamos a ver también las imágenes, cómo desaparecen lo que es la celulitis o los polondrones, como muchas veces... Sí, o la piel de naranja, sí. O la piel de naranja, sí. Sí, la combinación del sistema YES, que es como se llama Youth Enhancement System, sistema de intensificación de juventud que tiene esta empresa, lo que hace es que la combinación de productos externos e internos está teniendo resultados poderosos. Y personas que realmente, literalmente, rejuvenecen hasta 10 años, ¿no? Hablamos de un proceso, lógicamente, lento, ¿no? Hablamos de resultados que pueden ser visibles ya a los 20 días, 30 días, pero a los 3-4 meses vemos resultados espectaculares. Qué bien, o sea, que la constancia en alguno de los productos, pues, funciona si tenemos necesidad de pasar por quirófano, que ya vemos los resultados y son reales, es decir, que lo he probado y son reales. Como es nuestra querida Irma, que yo, bueno, que todos conoceros también fue porque yo veo a Irma tan bien, tan fenomenal, y me dice que estoy utilizando estos productos, si yo no me... no puede ser. Dice que sí, que sí, que sí, que las bolsas y esto, que muchas veces, pues, las bolsas que se ven tan feas, que me parece que me he hecho la compra y lo he puesto en el ojo, la bolsa está tan desagradable y que se quita, y cuando hablé contigo, pues, realmente vi que era así cuando, vamos, me lo has mostrado, ¿no, Irma? ¿Qué tal, cómo conoces tú este producto y desde cuándo lo estás utilizando? Pues lo conozco a través de una amiga de Málaga, que me presenta a Paco, empiezo a utilizarlo. A mí me tiene sobre todo enamorada lo que es el serum, que se aplica por la mañana, por la noche, y, bueno, aparte de que la composición es, porque soy una enamorada de los productos naturales, mi madre también lo está utilizando, que tiene 70 años, y, bueno, he podido comprobar los resultados, sobre todo en su piel, ¿no? Y ahora estoy, bueno, a ver si mi hermano también lo utiliza porque tiene problemas... Claro, que es para hombre y mujer y todo, que esto es... Unisex, unisex. Totalmente, ¿no? Porque las células son unisex, entonces... Y esto, bueno, luego, por ejemplo, pues a la hora de querer consumir, probar este producto, consumirlo, tenerlo siempre, porque esto ya forma parte de nuestra vida, que, ¿cómo lo compramos? ¿Cómo podemos tenerlo? Vamos a ver, primero, esta empresa da una oportunidad a cualquier persona que sea inquieta, que sea emprendedora, de poder tener su propio negocio, ¿no? Entonces nosotros estamos creando una red de distribución en varios países del mundo, porque donde va está triunfando... ¿Y hasta cuántos puntos tenéis ya? Muchísimos, ¿no? Sí, en principio, unos cinco países del mundo. Bueno, puntos de distribución, casi 120.000 países, ¿no? En concreto, nuestro negocio está ya por cuatro o cinco países del mundo, y ofrecemos la oportunidad a la persona que quiera, que sea emprendedora, que necesite ganar dinero, pues también ofrecerle la posibilidad de incorporarse a nuestro equipo de trabajo y de distribución, ¿no? Por otro lado, está la posibilidad de comprarlo, pues a través de... Podemos dejar un teléfono, si quieres. Sí, ya lo vamos a dejar, pero que no hay, por ejemplo, si queremos ir a la farmacia a comprarlo, no existe. No, trabajamos con tiendas online. Tiendas online. Todo por internet y así y tal, ¿no? Y bueno, pues sí, pues me gustaría de que dierais un correo electrónico, si pudiera hacer, y también un teléfono. ¿Con qué persona podemos... a qué persona nos tenemos que dirigir? Pues a Beatriz González, y el teléfono es el 692-16-3080, Beatriz González, ella os va a informar. Lo ponemos en pantalla, ¿vale? Lo ponemos y alguna página para ver más de producto, saber un poco más. Es ochoayenis.com ¿Cómo se ve que lo utilizas, eh? ¿Cómo se ve que lo utilizas? Que bien se lo sabe, eh, claro que sí. Ochoayenis.com Estupendo, bueno, que la... Me imagino que muy satisfecho, ¿no? De haber conocido este producto y ve que... Pues sí. Y ve que realmente, pues... Tener un producto que funciona... Tener un producto que funciona... Hay muchas personas que te digan, no puedo vivir sin ello ya, no puedo... Sí, no, vivimos en una época donde todos queremos sentirnos mejor, más jóvenes cada vez, y cuando encontramos una fórmula que está funcionando en un montón de países y es reciente, pues realmente merece la pena aprovecharla. Entonces, si alguien quiere hacerse representante de esta firma, con estos productos tan innovadores, que son realmente eficaces, como estamos viendo, se pueden dirigir... Y que llamen por teléfono a Beatriz González. Y también para más información, o sea, cosas que se nos hayan quedado atrás, inquietudes y tal, y a eso que lo hablen con los que llevan este tema. De verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias. Me gustaría otro día, porque además Paco ha escrito un libro, de tu ayuda, que me gustaría otro día que vinieras a presentarlo. Muy bien, me parece estupendo. ¿Te parece? Así que ya estás aquí, que no te vas a México de momento. De momento, sí, aunque tengo un negocio allí también, pero tengo que... Tendremos la oportunidad de hablar otra vez con ellos. Irma, que te veo muy guapa. Que sigas utilizando el producto que yo también lo voy a utilizar desde hoy mismo. Muchas gracias por venir. Gracias, Elena. Y enhorabuena, que vaya bien. A vosotros, gracias. Hacemos una pequeña pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos.